Sí que ha sido un momento corto. Nada, antes de presentar al siguiente ponente, recordad que podéis escribir vuestras preguntas en el chat de YouTube, que os pedimos que os pedáis a los últimos minutos para que no se pierdan entre tantos comentarios. Y nada, que si queréis ver los streams de las charlas de ayer, lo tenéis en la página web de Spain WordCamp ORG, en la sección de programa, vídeos de días anteriores. Dicho esto, 5 de la tarde continuamos en este track B con una charla que nos lanza una pregunta que tal vez hayáis oído alguna vez, pero Wordpress es seguro o no. Y lo vamos a someter a juicio. Para ello, toma parte como fiscal y defensor el experto en seguridad web Néstor Ángulo de Hogarte, que cuando escribió su bio decía que venía desde Canarias, pero nos ha contado un pajarito que ha estado igual un poco de mudanza últimamente antes de confinarse. Viene a petición de la defensa y de la fiscalidad en contra y a favor del acusado defendido Wordpress. Declara poseer varios años de experiencia en primera línea de batalla con el acusado defendido mientras trabaja en Sucuri Incorporated y en GoDaddy Security y, por tanto, expondrá los hechos y los alegatos. De la audiencia dependerá el juicio de valor sobre este acusado defendido Wordpress. Que empiece la sesión. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la organización por haber confiado en una charla como esta. Por lo que veo, estas camisetas de Zaragoza están teniendo bastante éxito, por lo que veo en algunos otros ponentes. Y tras la pedazo de charla que hemos tenido antes, vamos a ver qué tal va con esta. Normalmente los que me conocen saben que suelo tirar de charlas de seguridad, a veces con un poco más de temas técnicos y demás, pero esta va a ser un poco más light. Vamos a plantear la típica pregunta, ¿no? Porque al final te sueltan el rollo, ¿no? Para proteger, ¿no? Para evitar, ¿no? Para tener cuidado con los hackers malos y con los virus, los ransom y demás y tal. Pero al final nunca queda claro, ¿no? Al final es Wordpress seguro o no, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ello. Lo primero, evidentemente, como todos, Okairi, bienvenidos. O irás ahí, porque Okairi se usa más con la gente conocida de toda la vida y el ASHAI para toda la gente nueva, ¿no? Así que a todos, bienvenidos a la charla y a la WordCamp y espero que la vayas a disfrutar. Como antes me han presentado, soy el abogado censor y fiscal de este caso. Soy una persona muy curiosa y llevo trabajando desde 2015 en la empresa Security Incorporated en aquel momento, cuando en 2017 se incorporó dentro de GoDaddy, pues, me dediqué a varios roles, entre ellos, pues, gestión de SSL, desarrollo de aplicaciones, etcétera. Y, bueno, sobre Sucuri y GoDaddy, yo no sé si más o menos lo conocéis, pero básicamente son, especialmente Sucuri, es una empresa de ciberseguridad y GoDaddy cuando lo compró, pues, la incorporó a GoDaddy Security. Y estos 2 escáner que están al final son los que yo os recomiendo siempre que uséis en vuestro tool belt, en vuestro cinturón de herramientas para si queréis más o menos confiar en una página, ¿vale? SiteCheck les hace un escaneo rápido para ver un poco el nivel de seguridad que tiene esa página y Performance os puede ayudar a vuestra, para testear vuestra página con varios nodos alrededor del mundo para ver el rendimiento que tiene, etcétera. Bien, como podemos imaginar, nuestro acusado, el que se va a sentar en el banquillo del acusado, va a ser nuestro amigo WordPress. Vamos a ver un poco en esta vista de hoy 7 de mayo, es WordPress seguro o no. Sin embargo, antes que nada, me encantaría saber vuestra opinión. Entonces, voy a hacer algo que no sé si lo han hecho antes, creo que no. Es algo experimental, ¿vale? A ver qué tal sale. Voy a hacerles una encuesta a todos ustedes. Yo no sé si conocéis la herramienta Kahoot, kahoot.it, pero les voy a pedir a todos que cojan vuestro móvil y o bien escanean este código que está en pantalla o bien entren en kahoot.it y les voy a dar un pin, porque la primera pantalla que les va a salir es el pin para el juego. Entonces, les voy a hacer una pregunta sobre esto, sobre si creen que es seguro o no. Lo único que necesito es que escaneen este código o entren en esta página, kahoot.it y ahora les voy a pasar el pin. Este sería el pin para el juego. 3, 1, 7, 3, 0, 1, 1. Entonces, venga, anímense, todos los que tengan un móvil por ahí a mano, por favor, háganlo. Conéctense a kahoot.it y a ver, voy a poner esto. Muchas gracias. Vale, venga, bien. Ahí se están conectando. Muy bien. 3, 1, 7, 3, 0, 1, 1. Voy a dar unos segunditos más. Venga, venga, a ver si vamos. Vamos subiendo. Me alegro que se animen. Vamos a ver qué piensa aquí la audiencia, que al final eso es ustedes. Y ustedes van a ser quienes decidan si es seguro o no seguro WordPress. Y vamos a dar la respuesta al final. Además, si está Matt Mullenberg por ahí, que va a responder a nuestras preguntas al final de hoy, pues, a lo mejor le sirve también esto de acicate, a ver qué pensamos en la comunidad. Venga, unos 5 segundillos más. A ver los que se conecten. Ya vamos por 85. Venga. ¿Alguien más? ¿Se atreve? 86, 88. Vamos, venga, a ver si llegamos a los 100. Unos segunditos nada más. Venga, perfecto. 93. ¿Nadie más? 94. Uh, faltan 5. Venga, 5 personas más que se animen. Kahoot.it y pongan este código. Uy, uy, que se van, que entran, que se van, que entran, que se van, que entran. Bueno, yo creo que más o menos 97, 98, no vamos a hacer tampoco demasiado. 100, venga, ahí estamos. Para adelante. Bien, la pregunta del millón. ¿Es WordPress seguro? ¿Es WordPress seguro o no WordPress seguro? Entonces, elijan en vuestro móvil, en vuestra pantalla, la respuesta según lo que veis en pantalla. Si es sí, pues el rojo con el triángulo. Si es no, el rombo en azul. Si no lo sé, el circulito y el cuadradito, todas las anteriores. A ver, venga, son 100 personas las que hay. Hay 20 segundos para responder. Así que 4, 3, 2, 1. Ahí estamos. Vale, vaya. Por lo que veo, la mayoría, por diferencia, además, piensa que sí es seguro. Bueno, volvamos a la presentación. Muchas gracias por participar, chicos. La cuestión de aquí, vamos a evaluar, ¿qué significa que WordPress sea seguro? Es decir, nosotros preguntamos, ¿es WordPress seguro? Bueno, pero, en fin, ¿qué significa que sea seguro? Vamos a ver algunos factores para considerar un CMS, en este caso WordPress, si es seguro o no, ¿de acuerdo? Lo primero es que la información y el contenido que está dentro de WordPress esté protegido, ¿vale? Esto significa que al menos tenga unas, digamos, medidas mínimas, ¿vale? Para asegurar que ese contenido tiene, está encriptado, está en una base de datos con sus usuarios y contraseñas, que es las técnicas específicas que se usan de codificación y demás, pues, cumplen unos mínimos. También tenemos que evaluar si la información que nosotros incorporamos o que tenemos dentro de WordPress se comparte con terceros. También vamos a evaluar, en realidad, esta parte no la vamos a evaluar mucho, simplemente vamos a hablar un poco de ella, si es difícil de penetrar en WordPress y si este, además, establece conexiones seguras con los clientes. También queremos ver si tiene una gestión adecuada de permisos y jerarquías. El mantenimiento es activo y frecuente y si tiene, además, un soporte efectivo y rápido. Estos son los factores que nosotros vamos a considerar para saber si un CMS o WordPress es seguro. Después los evaluaremos. Antes que nada, me gustaría hablar sobre la cadena de confianza. Es decir, nosotros tenemos WordPress, pero sabemos que WordPress lo podemos ampliar de muchísimas formas, añadiendole temas, plugins, widgets, incluso con nuestra, cambiando, ¿no? Haciendo headless, cambiando el frontend con algo que hemos hecho nosotros por nuestra cuenta y usándolo de backend, etcétera. Hay muchas formas de utilizar WordPress. Pues, cada una de estas formas que añadimos, incluso cada una de las plugins y temas son, digamos, más puertas y ventanas que añadimos a una fortaleza. Y como sabemos de un poco del arte de la guerra, ¿no? A más ventanas y a más puertas, más difícil es de defender la fortaleza. Así que siempre tenemos que preguntarnos si ponemos 50 plugins y mantenemos todos los defectos de todos los temas por defectos desde cuando establecimos nuestro WordPress hace 5 años, pues, ¿confías en todas esas personas que han hecho todo ese código y cuánto confías, ¿no? Así que tengamos en cuenta que esa confianza al final es el punto material porque estamos delegando. Sin embargo, es necesario porque, evidentemente, no vamos a hacer nuestra página web de T0. Esto, para los que conocen mis charlas, saben que es algo que suelo poner. Entender que seguridad no implica un todo. No es seguro o no, sino que tiene un porcentaje puesto que al final está la seguridad separada por capas, ¿no? Desde ti al dispositivo que usas, la conexión que estás utilizando, al sitio web donde te estás conectando, las credenciales que utilizas, la seguridad del propio sitio, si está protegido con firewall y demás y tal. Si el server, ¿dónde está? ¿Es seguro o no? Incluso lo mismo con la base de datos. Y las protecciones, pues, evidentemente, para las personas que aprendan, para el dispositivo de los antivirus, para la conexión, pues, utilizar un certificado SSL como mínimo. La protección del sitio web con un WAF, un firewall, website application, ¿vale? Un firewall solo específico para aplicaciones web. Si las contraseñas son fuertes y hay un, y un, si tienen second factor authentication, ¿no? Un segundo factor de autentificación. Si tienen monitor para, o sea, si están monitoreados para ver las entradas, las salidas, si están auditados, ¿no? Realmente, si están actualizados, etcétera. O, y, perdón, y al final, después de todo esto, de cubrir todas estas capas, hay que pensar que esto no es una vez, sino que además hay que mantenerlo continuamente. Vamos a dar hechos. Ahora saldría el abogado fiscal y presentaría los hechos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que no es que sea un hecho tal cual, sino es un comentario un poco que ejemplifica cómo nos sentimos en el mundo de la seguridad, es este señor que seguramente es un don nadie, ¿no? El director de Cisco, que seguramente no dice nada en este mundillo, que dice que solo hay dos tipos de empresas, ¿no? Aquellas que han sido hackeadas y aquellos que todavía no saben que han sido hackeadas, ¿no? De alguna manera, esto ejemplifica bastante bien. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que, otro hecho, es que al final hay tantas amenazas que al final uno acaba por estresarse, ¿no? Mucha gente, sobre todo aquellos que no tienen mucha experiencia o que no tienen muchos conocimientos, pues, dicen, jo, es que al bajarme una aplicación ya no sé si es que estoy compartiendo datos con no sé qué, no sé cuántos, es que si ya me hago un sitio web, es que vienen los chinos y me están atacando continuamente mi IP con ataques de fuerza bruta, que si la contraseña, que si esto, que si lo otro, ¿no? O los típicos correos, phishing y demás. Bueno, sí, hay muchísimos factores. Para eso estamos gente como yo, como Tommy, como otra gente que ha estado también en esta Word, también otras muchas, hablando un poco y echándoles una mano a ustedes para ayudarles a entender, ¿vale? Al final el internet es eso que quiero usar y tengo que lidiar con todo esto y andar con mucho cuidado. Otros hechos que también me gusta siempre compartir con todos, ¿vale? Tengamos en cuenta que un hackeo normalmente no está orientado a un cliente, ¿vale? Casi nunca. Es raro el hecho de que hayan hackeado un sitio con la intención de hackear ese sitio específico en vez de incorporarlo a una red y directamente explotar algunas habilidades y les importa un carajo realmente qué hay en ese WordPress, en ese sitio web. Normalmente la razón específica casi siempre es un control o un mantenimiento de eficientes. Y otra cosa que también es importante que aclare es que un certificado SSL no te protege tu sitio, ¿vale? Ahí me he encontrado en otras WordCamp que la gente me dice, oiga, pero es que yo no sé si realmente vale la pena poner un certificado SSL porque al final, bueno, cobran un montón de dinero y yo no veo que eso funcione para nada. Yo siempre doy dos razones, ¿no? La primera es a ti te gustaría que si estás contando datos privados a una persona, alguien se pusiera a escuchar lo que estás hablando, ¿no? Pues el certificado SSL ayuda a que eso no ocurra. Encripta la comunicación, con lo cual, si alguien está escuchando, no va a entender ni papá. Y aparte, te ayuda a posicionarte en los buscadores más arriba. ¿Por qué? Porque tanto Google como otros buscadores han tomado decisiones en los últimos años para, digamos, reforzar o premiar a las o incluso, digamos, castigar aquellos sitios que no utilizan un certificado SSL. Así que si lo haces ya por seguridad o lo haces porque piensas en tu SEO, es importante. Sin embargo, tengamos en cuenta que no es un escudo anti-haqueo. Es decir, eso no va a evitar que te hackeen el sitio, ¿de acuerdo? Que siempre hago la misma broma, pero es que es importante. Si tú te comunicas de manera segura con tu página, significa que nadie te va a poder escucharlo. Pero si un ciberterrorista está hackeando tu sitio, pues, lo va a hackear de manera segura, ¿vale? Entonces, al final, no es un escudo anti-hacking, pero ayuda a garantizar que la comunicación al menos es segura. Los parches de seguridad normalmente aparecen cuando ya se han descubierto que existen exploits, con lo cual, antes apliquemos esos parches de seguridad, antes cubrimos agujeros que se están explotando activamente. Tengamos en cuenta, además, y esto es una cuestión filosófica mía que siempre digo, que el humano falla, herraré humanum est, es una frase de latina, como el humano falla, pues, nunca jamás, por definición, se podrá garantizar que la seguridad sea un 100%, ni ahora ni nunca. ¿Por qué? Porque al final el software lo hacen humanos y los humanos pueden fallar. Vale, en poco estos son los hechos que yo les he querido plantear hasta aquí. Vamos a intentar evaluar esos factores de seguridad que hablábamos antes. Por un lado, la cadena de confianza que hablábamos. Pues, evidentemente, mientras más plugins, más temas, código embebido y demás que tengamos integrado dentro de WordPress, pues, digamos, en más agentes intermedios estamos confiando. Confiando con que un programador de una de esas empresas falle y haga algo que no debe y se ha explotado, pues, todas las personas que están confiando en ello caen. ¿Vale? Aunque no lo sepan, bueno, no sé si lo saben, pero, bueno, directamente WordPress confía, por ejemplo, en Gravatar, que al final transmite de manera hasheada, pero transmite vuestro correo a la empresa gravatar.com para obtener vuestra imagen. Google Fonts también, ustedes se descargan normalmente la librería directamente desde Google, igual que los emojis. Y ellos, en el momento que ustedes hacen una petición, evalúan vuestro navegador, vuestro dispositivo y demás, para saber qué versión les manda. Si es una versión que sea compatible con vuestro navegador y demás. Entonces, por tanto, todas estas, digamos, llamadas que hay normalmente integradas de per se en WordPress, ya están transmitiendo la información a terceros. Son terceros de confianza, es decir, ay, ¿quién no confía hoy en día en Google, no? O no. Habrá que ver. Bien, igual si utilizáis Analytics, si tenéis un firewall, si tenéis un CDN, si usáis el hosting que uséis, todo eso son información que al final son empresas que tienen información vuestra, de vuestro sitio y de vuestro comportamiento. ¿De acuerdo? También es importante esta gráfica, por ejemplo, extraída de empresas de seguridad, donde te plantean, tanto aquí como aquí, cuál es, digamos, el porcentaje de los hackeos a qué debido hoy por hoy, ¿vale? Como ven, más o menos aproximadamente más de la mitad de los hackeos vienen por plugins. Lo que significa que a más plugins tengas, más inseguro es tu sitio. ¿De acuerdo? Y mientras más plugins tienes, también en más empresas confías y más posibilidades hay de que alguna falle. Con lo cual, siempre se recomienda reducir al mínimo el número de plugins, los mínimos estrictos necesarios. Y no es que lo deshabilitéis, es que los eliminéis, porque incluso deshabilitados se pueden hackear. En temas, ya vemos que hay un porcentaje un poquito más pequeño. Y después el core de WordPress, que aunque lo desarrolla la comunidad entera, inclusive Automatic, pues, también tiene sus, como tienen muchísimos programadores trabajando, también tiene sus vulnerabilidades. Pero, normalmente, esta es la distribución, normalmente, que suele suceder. El año pasado, en 2019, esto es una lista, digamos, de los plugins más, digamos, más hackeados o más utilizados como vector de infección en los sitios y sus instalaciones dentro del mundo WordPress. Por lo menos el número que salía en aquel momento en la, en el repositorio oficial de WordPress. Como ven, EasyWP SMTP, que se usaba para redireccionar los correos de WordPress, es uno que se usaba mucho. Unos 400.000 sitios, cuando se descubrió la vulnerabilidad, eran vulnerables a esto. Y era uno de los, es uno de los típicos plugins que todo el mundo utiliza. Así como el File Manager o, no sé, de los que están ahí, el GDPR Compliance o el Social Warfare. Estos son bastante típicos. Y, como ven, pues, el año pasado están en el top de los plugins más hackeados. Esto de información viene de la empresa donde trabajo, en Sukuri, que tenemos muchísimo trabajo. Y estas son un poco las estadísticas que extraemos. Por otro lado, factores de seguridad que hemos visto antes, mantenimiento y soporte. Sabemos que WordPress tiene un mantenimiento frecuente, tiene un roadmap, su código está abierto, con lo cual el modelo Bazar nos permite confiar en el hecho de que hay muchas personas en el mundo que pueden identificar los bugs rápidamente. Y, además, proporcionar fixes, ¿no? Proporcionar estos parches para arreglarlos. Además, el soporte lo da la comunidad WordPress, que es inmensa en el mundo. Y, además, es multidioma. Son una de las comunidades más grandes del mundo. Y, por ejemplo, en la española, las preguntas apenas quedan respondidas normalmente siempre en el mismo día. Otro factor de seguridad como la jerarquía de permisos y conexión segura, ¿vale? WordPress tiene un sistema de roles y control de acceso, es ampliable y personalizable por plugin y funciona correctamente a través de HTTPS. Bien. Pero, en contra, sabemos que no fuerza HTTPS desde el principio, lo cual, para mí, es un defecto. Evidentemente, no todo el mundo tiene el certificado inicialmente y esto no debe ser así desde el principio, pero para mí es un punto negativo. Además, no es fácil activar el HTTPS en un sitio. Tienes, normalmente, que hacerlo a través de un plugin o hacerlo manualmente, ¿vale? Y añadiría aquí, aunque no lo he añadido, que, además, los permisos internos necesarios dentro del hosting y demás y tal, no los chequea ni los maneja ni tiene, digamos, medida de hardening internas en WordPress. Con lo cual, no tiene muy en cuenta si el sistema está funcionando de manera óptima, protegida, ni tiene siquiera un indicador de si está más o menos protegido o indicadores que te digan de cosas para recomendarte. Esas cosas se pueden ampliar mediante plugin, pero no vienen por defecto. Bueno, sabemos que la información sencilla asegura por defecto, utiliza hashes para el ley y salts, para la power y demás. No cede la información a terceros. Por lo menos eso es lo que pone en la página web de WordPress. Es decir, la información que recopila WordPress.com o Automatic no la comparten. Lo que sí que hemos visto es que, por defecto, ya confían en Gravatar y en emojis y demás y tal, que de per se ya transmiten información. No vamos, de todas maneras, a poner un punto negativo, pero sí que seamos conscientes de que la privacidad no es máxima en el momento que instalamos el WordPress. Sabemos, además, que no fuerza uso de contraseñas fuertes. Es verdad que sí que te pone un indicador, pero no a las fuerzas. Tú le puedes obligar a eso. No mete un second factor authentication por defecto. Y, además, out of the box, lo que hablábamos, ¿no? No protege la privacidad de manera estricta. Ya hay información que se está transmitiendo a tanto a WordPress como a Gravatar, emojis, contenido en bebida, etcétera. O sea, por ejemplo, si ustedes embeben un, ¿cómo se llama esto? Un video de YouTube, pues, tienen este problema. Y no proporciona soporte nativo GDPR. También, out of the box tampoco ofrece ningún procedimiento de copia de seguridad o auditoría. Básicamente, lo que hace es que puedas exportar, pero no hay ningún procedimiento de auditoría. Es un poco rápido para que todos más o menos estemos en la misma página. Sabemos que WordPress, bueno, las infecciones han sido, comparativamente con respecto al año pasado a este, pues, siempre más en WordPress. Sabemos, además, que la versión de WordPress, pues, está bastante distribuida. La de la derecha es la de WordPress.com. Como vemos, el 50% está en las últimas dos versiones. El resto está en una miríada de otras. También vemos que WordPress, no importa si está actualizado o no, también es bastante hackeado. El resto normalmente se hackean porque están desactualizadas. Y esto normalmente viene por el tema de los plugins. También sabemos que las actualizaciones no se están, las versiones de PHP, por ejemplo, no se están actualizando correctamente y que muchos de los administradores de sitios tampoco invierten demasiado en el tema de las actualizaciones. Como vemos, más o menos la mitad dice que asumas posible, o sea, lo más antes posible, o que sean automáticamente. Bien, los resultados ya los hemos visto antes de lo que habéis contestado antes, 43, sí, 9, no, 12, no lo sé, y 11, todas las anteriores. Bien, llega el momento, ¿es WordPress seguro? En mi opinión, en base a estos hechos, sí lo es, pero con reservas. Lo que quiero decir es que al menos Autos de Vox es seguro. Tiene, y no es que sea seguro, es que tiene un porcentaje alto de seguridad, porque en seguridad, como hemos visto, hay tantas capas, lo debemos mover, digamos, en porcentajes. Entonces, si para ti un 90 o un 80% de seguridad no es suficiente, no es seguro. Si para ti ese nivel, si lo es, sería seguro. Entonces, ¿cuál es realmente el problema? Y es que es súper fácil, extremadamente sencillo hacer un sitio inseguro con WordPress. Si no sabes lo que estás haciendo cuando hagas un sitio con WordPress, en el momento en que ya instalas un administrador llamado admin con contraseñas sencillas, instalas 40,000 plugins o plugins que no son oficiales, o freemium o descargados de sitios raros porque te quieres ahorrar la licencia, no proteges tu sitio utilizando CCDL, crees que el hosting barato existe, perfecto, existe. O crees que la seguridad es cosa de otras personas o de paranoicos y no de gente como yo y demás. O crees que ningún FB de la revista le va a interesar tu sitio ni tu contenido. Pues, bueno, esto aumenta el porcentaje de que tu sitio vaya a ser, o disminuye el porcentaje de seguridad, aumenta el porcentaje de probabilidad de que tu sitio sea hackeado. Pues, señores, esto es todo y espero que les haya gustado. Bueno, pues, estupendo. Muchísimas gracias, Néstor. Yo creo que a la gente le ha quedado clarinete si es seguro o no es seguro. Tenemos alguna preguntilla en el chat. Recordad que podéis hacerlas ahí y, si no, después estará Néstor en la sala de Zoom para seguir haciendo networking y responder preguntas. Tamara Zambrana pregunta, ¿cuándo debemos usar un certificado SSL gratuito como Let's Encrypt? ¿Y cuándo deberíamos usar uno de pago? ¿Quizá en webs más grandes o que manejan datos más dedicados? A ver, la cuestión de usar un certificado que no sea de Let's Encrypt se basa sobre todo en varios factores. El primero es que cuando tú utilizas un certificado de Let's Encrypt no tienes una garantía de la empresa que está detrás para adestiguar que efectivamente todo eso ocurra. Realmente hay una validación de tu dominio con respecto a que tú eres la persona que tienes ese dominio. Se acabó. Si tú quieres, de alguna manera, a nivel de reputación, ¿vale? Que tu organización esté certificada y que la, y que la, digamos, haya un control, una auditoría y hay un soporte detrás y haya una empresa grande que realmente haya de garantía detrás de que esa certificación no solamente es correcta, sino que ese sitio de matices ser lo que es y tiene su contenido, ya tienes que irte a uno de pago. Normalmente yo suelo recomendarlo como un SSL de Let's Encrypt lo suelo usar para bootstrapping, ¿no? Para lo que es el inicio de tu sitio web o si es un sitio web muy sencillo, informativo y demás y tal, con Let's Encrypt vas bien. Si ya quieres de alguna manera garantizar una organización detrás, ya debes irte a uno de pago. Y si ya es una gran corporación y demás y tal, y sobre todo si buscas un poco el tema también de reputación, también ya te recomiendo ir a uno de pago. Perfecto. Otra preguntilla, Alberto, dice, ¿no crees que el repositorio de plugins de WordPress necesita más control? ¿Debería haber ramas de testing, estable, etcétera? Bueno, yo ahí no sabría darte una respuesta más correcta. Realmente ahora se están haciendo varios esfuerzos. Creo que hay un proyecto que de alguna manera hace un testeo de, digamos, de lo bueno y seguro que puede ser tu plugin o tu tema en base al código. Pero normalmente todo lo que son las ramas de testing, estable y demás y tal, suelen estar en los repositorios de los propios programadores de los plugins y demás. Entonces, si realmente tú quieres probar ese tipo de cosas, lo más fácil es que directamente accedas al vendor de la empresa que está detrás que desarrolla ese plugin o ese tema y preguntes o mires a ver si ellos ofrecen ya de alguna manera acceso al repositorio y puedas ver o puedes incluso incorporarte a un programa de testing, de beta testing y demás y tal, para probar nuevas releases y demás. Ahí ya va a depender mucho de las empresas que desarrollan esos plugins y tal. Al final, WordPress lo que quiere es tener una especie de bazar en el que la gente pone su código. Es verdad que no hay un control súper estricto, pero se está trabajando en eso. Muy bien. Voy a aprovechar, ya que tengo aquí el poder de las preguntas, para hacerte yo una de mis... Has comentado varias cosas que no tiene WordPress. El tema de copia de seguridad, el tema de la RGPD, lo de forzar SSL. ¿Cuál crees que sería la... Como si tú pudieras añadir una cosa para aumentar la seguridad a nivel global, ¿qué crees que podría ser? Es que prácticamente todo eso que he dicho, digo directamente lo necesario. Para mí sería obligatorio. Es decir, forzar un second factor authentication es verdad que es complicado si tú de primeras, cuando metes uno, creas un WordPress, no tienes ya la infraestructura de envío de correos, envío para SMS y demás y tal preparada. El HTTPS es lo mismo. Si tú ya no tienes el certificado, forzarlo de principio es complicado. Pero sí que sería interesante que al menos fuera tan fácil como, yo qué sé, como creo que en Prestashop, tienes una parte en la configuración que es darle habilitar HTTPS, pam, y directamente te habilita a la página e incluso le puedes decir forzar o no forzar. De manera que tú, si ves que no funciona con el certificado, por la razón que sea, pues la página no se cae, utilizas la versión no segura. Quizás desde mi punto de vista, lo más típico que, lo que a mí más me ayudaría si fuera un usuario que no tengo muy claro temas de seguridad y demás, es que al menos me saliera una especie de auditor interno que me indicara, oye, tienes un tanto por ciento de seguridad en tu sitio. Recuerda que debes quitar el readme, que debes intentar ofuscar o ocultar el VP admin. No usar admin como un usuario de administrador y tal. O sea, que te vaya dando tips de manera que tú, igual que en el Yoast SEO, te va diciendo qué cosas puedes ir mejorando para que tu SEO sea mejor, pues lo mismo pero con la seguridad. Eso lo hacen, por ejemplo, en el, ¿cómo se llama este? Ah, que no es C-Panel, es la competencia. Flex. Flex. En Flex tienen un auditor, que es como un búho, cuando tienes la versión de administrador, que te va indicando, pues eso, cositas, tips para mejorar la seguridad de tu sitio en base a cómo está configurado en ese momento. Un auditor para mí sería lo mejor de cara a todo el mundo. Pues nada, a ver si te escuchan o nos tenemos que poner a ello un poco entre todos. Hay bastantes más preguntas, muchas preguntas sobre certificados, muchas preguntas sobre plugins, sobre seguridad básica, seguridad a lo bestia. No tenemos tiempo ahora para ello, pero Néstor se va a ir al Zoom. Recordad que tenéis los enlaces a las salas de networking con los ponentes en el email que os mandamos el pasado martes. Así que allí va a estar y podéis continuar resolviendo todos estos problemillas. Y nada, muchas gracias, Néstor, por estar con nosotros. Y gracias. Gracias, Néstor. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a disfrutar. Nos vemos ahora. Muy bien. Ahora recordaos que a partir de ahora llegan unos bloques de charlas cortas. En este track B empezará Marina Broca hablando sobre RGPD y en el track A estará Lua Louro hablando de sitios rarunos de membresía. Así que mucha calidad. No os lo perdáis. Gracias, Néstor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!